Y vamos con información hasta la ciudad de Piura. Así es, las autoridades confirmaron que empresas agrícolas están derivando agua a sus sembríos pese a la escasez. Las empresas agrícolas del Chira y Agra Aurora serán multadas. Pese a la posible declaratoria de emergencia por la escasez del recurso hídrico en la región, las empresas Agra Aurora y Agrícola del Chira, esta última perteneciente al consorcio Caña Brava, han estado derivando agua del canal del Chira a sus sembríos, aprovechándose de la construcción de unos diques. Una reunión que hemos tenido con todas las autoridades para poder determinar en situ la situación que se vive en el río Chira con respecto a los diques que se han hecho, tanto de las dos empresas cañeras como de Agra Aurora, que están haciendo el represamiento. La consejera Cecilia Torres agregó que en los próximos días la Autoridad Nacional del Agua emitirá las sanciones correspondientes. Además aseguró que ya se están haciendo las gestiones para derribar los cuatro diques construidos por las empresas. Las sanciones ya las tomará también la Autoridad de Lana, porque no tienen la autorización. Y con respecto al derrumbamiento de los diques, estamos creciendo la gestión para poder, a través de acá, del gobierno regional o del proyecto Chiracuba, poder contar con la maquinaria para poder destruir esos diques. Sin duda alguna, la población se ha visto gravemente afectada con el represamiento del agua, por lo que han venido realizando varias protestas. A consecuencia de que no tenemos la disponibilidad de líquido, entonces es que se ha salido turbia en condiciones no aptas para el consumo humano. Entonces es que es ahí que la población un poco que se ha visto afectada y es que han definitivamente indignados, han dicho la protesta correspondiente y se puede proseguir por todo el riesgo, porque con esto de que no tenemos el suficiente caudal correspondiente para poder dar la adecuada atención. Cabe mencionar que meses atrás el consorcio Caña Brava también ha sido denunciado por afectar la salud de la población con la quema de la caña de azúcar en Paita. ¡Gracias!